Yo no soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz solo puedo esclamar tuyo son, tuyo son. Toma mis manos te pido, toma mis labios te amo. Toma mi vida, oh Padre tuyo soy. Toma mi vida, oh Padre tuyo son. 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 Toma mi vida, oh Padre tuyo son.